Madrid acoge un año más el Rock and Roll Maratón, aunque este año ha sido una carrera muy especial, ya que muchos corazones han corrido por Boston aquí en Madrid. 26.000 corredores abarrotaron las calles de Madrid para una nueva edición del Rock and Roll Maratón, en la que antes de comenzar se realizó un guiño desde el aire a Madrid 2020 y un gesto solidario con lo ocurrido en la Maratón de Boston a través de un sentido minuto de silencio. Silencio que se tornó una alegría con la llegada de los ganadores de la prueba de 10 kilómetros, Arturo Casado y Marta Silvestre, que se mostraron muy felices por su victoria. Me he encontrado muy bien, ha sido una carrera, no ha sido muy rápida, porque he tenido que correr yo solo prácticamente desde el primer kilómetro y bueno, eso ha hecho que no tuviera un aliciente de seguir apretando. La verdad que es la primera vez que corro aquí y me ha encantado, el recorrido, el ambiente que había, luego aunque parecía que hacía frío, luego entré sin calor y la temperatura que he dado luego en carrera igual. Ideal fue el tiempo del kenyata Francis Kiprop, que con su 2 horas, 10 minutos y 37 segundos batió el récord de la prueba de 42 kilómetros, donde Rafael Iglesias fue el mejor español con un octavo puesto que le supo a victoria. He hecho mi carrera, adelanto unos cuantos africanos, estoy contento porque lo que te digo, hace un año estuve aquí y estaba con una lesión, recién fuera de intentar clasificarme para las Olimpiadas de Londres y correré un maratón hoy y estar a muy buen nivel, para mí ya sin triunfo. Triunfar es lo que hizo Vanessa Baiga, encantada con su victoria en la maratón, gracias a su esfuerzo y al apoyo de los suyos. Tanto mi cuñado Fernando como mi marido me han llevado genial, han programado la carrera, ha salido todo perfecto y luego correr al lado de casa es un lujo. Un lujo y un deseo para el próximo rock and roll maratón será acordarse solo del deporte, sin minutos de silencio ni gestos solidarios por sucesos como el de Boston. Desde la maratón en Madrid, para H a 10, Javi García Bravo.